Te comiste el pastel y no te ha llenado, King. ¡Qué golosa! Esto. Esto. Ya te lo comiste, mira lo que tenés. Y no te ha llenado. Esto. Esto. ¿Te gusta esto? Esto. Esto bueno. Esto. ¡Qué rico! ¿Y no habías comido, pues? No habías comido, ¿qué tiene? ¿Ah? No, aquí. ¿Y qué? Allí. Allí. ¿Qué tiene? Allí. Por todo, aquí. ¿Y qué tiene? Esto. No pica esto. Pinta. No pica esto. Ah, pica. No, no pica. ¿Ah? No pica. No, no pica. Probalo. No, no pica. No, no pica esto. No, no pica. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? No, no lo puedo botar. Mirá. Mmm. No. Ay, no pica. No, no pica. Esto. Esto. Mmm, eso tampoco. ¿Proba? ¿Ah? ¿Dónde? Probalo. Es manzana. Esto. ¿Me lo pica? Esto. Esto. No, niña. Mmm. Muy bien. Mmm. Esto. ¿El qué? ¿El qué? ¿Te gusta el turrón? Es maravilla. ¡Yerito! Estás disfrutando tu pastel. Mira, a ver. No vas a dejar nada, ¿verdad? Mira, papá. ¡Ya me aquí! ¿Ah? Ahí se llenó la caja. Mira, a ver. Y no vas a dejar nada para mañana. ¿Ah? Te lo querés comer todo. Esto. ¿Eh? ¿Qué es esto? No vas a dejar nada para mañana. ¡Au! ¡Au! Pegarle una mordida, pues. ¿Ah? Le querés pegar una mordida. Espérate. Una onda mía. Una mordida, espérate. ¡Ay, niña! Vaya. Muértelo, pues. Muértelo. ¿Ah, de esto? No. ¿Ah, de esto? Vaya, pues aquí entonces. ¿Eh? Aquí entonces. Mmm. Está rico. Ya no querés de esto. ¡A mí no! ¿Eh? ¡Oh, de esto! Mmm. Mmm. No querés dejar nada, ¿verdad? ¿Ah? Está muy rico. Muy rico, ¿eh? Mmm. ¿Proba? Ah. No. Es bonito. Mmm. Ay, ya. No pica. No pica. Mirame lo que hicieron los bigotes así. Mmm. Te quedé super todos los dedos. Yo te voy a hacer como la payasita. Espérate. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Mmm. Mirate, pues. Aquí ve. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, así ve. Así. 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 Y así. Mmm. Mmm. Uy, esto venga a bien. ¿Cómo lo tenés? ¿Ya no querés? ¿Ya no querés, por? ¿No te llenaron? Todavía te falta. ¿Quieres ir a dormir? ¿Quieres ir a dormir? ¡Qué rico está! ¡Pamí! 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 Miren pues, saludos a los suscriptores. Saludos a los suscriptores que lo están viendo. Estaba rico, pastel y se me olvidó invitarlos a mi cumpleaños. ¿Qué fue? ¿El qué? ¿Estás contenta? ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Así ve? ¿Quién? Mirá ve. ¿Así ve? ¿Hace así? ¿Hace así ve? Así ve. Dos. A. ¿Están bailando? ¿No querés bailar vos? Mirá ve. ¿Cuántos años estás cumpliendo? Diga dos. Diga pues. Para que sepan suscriptores. ¿Cuántos años está cumpliendo la niña? Dos. ¿Hm? Dos. 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 No, no. Lo estás desperdiciando. Mami. Dos. Dos. Nos vamos a dormir entonces. ¿Ah? Nos vamos a dormir entonces. Yo sentí sueño. ¿Ah? Yo sentí sueño. ¿Ah? ¿Ah? Ya no querés, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y si lo guardamos? ¿Ah? ¿Y si guardamos ese pedacito? ¿Y si guardamos ese pedacito? ¿Ah? ¿Ah? No. ¿Y te lo pensás acabar? ¿Ah? ¿Te lo pensás acabar? Esto, esto, esto. Mmm. Eso. ¿Por qué no te comes eso, pues? Mami. No, esto. Espérate. Un pedacito. No, esto. ¿Esto? No, esto no. No, esto. ¿Te va a gustar, Ana? Ah. Va, va. Mmm. Mami. ¿Eh? 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 Vamos a bailar. Porque es tu cumpleaños. Mami. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí? ¿Allí? ¿Qué hay ahí? Va, pues. Dile saludos a los suscriptores. ¿Así ve? ¿Así ve? ¿Así ve? Bueno, pues. Saludos a todos, amigos. Aquí compartiendo un bello momento. Junto a Kim. En el día de su cumpleaños. Así que. Bendiciones a todos. Y espero que les guste este pequeño video, amigos. ¡Mami! ¡Mami!